Entra y mira la foto que compartió Kate del Castillo es la protagonista de Aisla Ingobernable. Foto, Netflix. No es la primera vez que Kate del Castillo publica una foto donde se la ve sin maquillaje, o despeinada, después de hacer ejercicios o en la intimidad de su hogar. Sin embargo, este martes por la noche, La Ingobernable, sorprendió con una imagen como nunca antes vista. ¿Cansancio, frustración, tristeza? Felicidad. No siempre hay que publicar nuestros mejores momentos, los peores son los mejores. ¿Quién se atreve? Obvio no filtros, por si Lea quedaba duda, lágrimas de felicidad, solo yo. No estamos sol arroba ese, escribió del Castillo acompañando la siguiente foto. Otras famosas como Adamari López, Chiquis Rivera, Chiqui Delgado o Rasel Díaz, han compartido en las redes fotos sin maquillaje, ya sea porque así se levantaron o porque se sumaron a alguna campaña de resaltar la belleza femenina al natural. Incluso la propia Kate, pero en este caso va más allá e invita a quienes se animen, como ella, mostrar su peor cara. ¿Crees que algún famoso se sumará?